... Pues nada, muchísimas gracias. Yo creía que esto de la lluvia iba a hacer que nadie se acercara por aquí. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Aquí estáis. Muchísimas gracias también a las Guerras Cántabras y a esa asociación por hacer posible esta conferencia. Bueno, he echado un ojo al programa de la Semana Cultural y me he dado cuenta de dos cosas. Una, que soy la única mujer que va a dar una conferencia, con lo cual tengo que dejar el listón un poco alto. Y otra, que junto a mi compañero Anchoca somos los dos únicos que no somos cántabros, ¿no? Y entonces esto lleva a la pregunta de ¿qué haces tú? Una chica de Madrid, de Carabanchel, que es mi barrio, que si no lo digo me da algo, en un sitio como este, ¿no? Que es Cantabria y en concreto excavan de Montevernario. Y esto es porque desde la Universidad Complutense de Madrid se lleva a cabo la gestión de los materiales de esta excavación. Entonces llevo allí ocho años, primero como alumna, luego llevando el laboratorio y finalmente excavando en este yacimiento. Y hay algunos por aquí que me habéis reconocido por las visitas guiadas de varios años por allí. Y luego también, pues como ya conocía bastante los materiales de la zona y tal, sobre todo de la Edad del Hierro, pues decidí llevar un poco mi línea de investigación a la religión, a la religión de la Edad del Hierro, en concreto un poco en la zona cantábrica. Y me especialicé un poco en el tema de las cuevas y en su uso ritual. Que si queréis está uno de los artículos en mi trabajo fin de máspera ahí colgado en internet, de manera gratuita, le echáis un ojo. Bueno, el título de Más allá de la Arqueología, Creencias y Rituales en el Opidum de Monte Bernorio, lo que intento un poco con esta conferencia es explicar qué es lo que existe, qué es lo que se conoce sobre religión de los cántabros de la Edad del Hierro y un poco compararlo con qué es lo que tenemos en este sentido en el Opidum de Monte Bernorio. Hay cosas que van a ser dichas aquí en relación a Monte Bernorio por primera vez, con lo cual sentiros un poco afortunados de tener esta información hoy aquí. Y bueno, toda esta cantidad de logos es porque el proyecto Monte Bernorio va creciendo. Tenemos el de la Complutense de Madrid, el del proyecto Monte Bernorio, de las camisetas. Tenemos el del INVEA, que es la asociación que lo gestiona. Y también el de la Universidad de Edimburgo, que recientemente hemos hecho un convenio con ellos y uno de los directores ha pasado a ser uno de los profesores de allí. Y bueno, por último, el de las guerras cántabras y la asociación. Para empezar, quería explicar un poco la situación de Monte Bernorio y comentaros algunas cosas sobre el yacimiento para aquellos que no los conozcáis, aunque yo creo que la mayoría que estéis aquí conocéis un poquito. Monte Bernorio se sitúa en el norte de la provincia de Palencia, como podéis ver en el mapa. Está situado en un eje muy importante a nivel estratégico, controla los caminos que van conectando la meseta norte hacia el centro de la cordillera cantábrica para llegar hasta el mar. Y luego también una serie de caminos naturales y vías de contacto entre la zona del Mediterráneo y los Pirineos, hacia la zona de Asturias y Galicia. Como veis, es un lugar prominente en el paisaje. Se ve desde lugares muy lejanos, tiene una altura de 1.178 metros más o menos. Y esto ha hecho que determinados a lo largo de la historia haya sido un puente estratégico muy importante. Tiene forma de... Es una muela caliza con una forma más o menos arriñonada. La historia de las investigaciones, porque no solamente hemos excavado el proyecto Monte Bernorio de allí, en primer lugar excavó en 1890 Romualdo Moro, que fue el encargado de las investigaciones arqueológicas que llevó a cabo el marqués de Comillas, que es este señor que tenemos aquí. En este momento no eran excavaciones arqueológicas, por así decirlo, sino un poco de rebusca de materiales para llenar las colecciones de esta gente adinerada en sus casas, porque era una manera de prestigio social. Entonces Romualdo Moro excavó en determinados puntos del yacimiento y en uno de ellos fue la necrópolis y encontró los puñales Monte Bernorio que veis aquí dibujados. Y bueno, esto llamó la atención a muchos investigadores posteriores, muy conocidos a nivel internacional, y a partir de este momento se denominaron estos puñales tipo Monte Bernorio. Después de la guerra civil, en la que Monte Bernorio fue un punto estratégico también importante dentro de lo que se denominó el Frente Norte, vinieron las excavaciones dirigidas por Julián Zambalero a Parisi en estos años, en el 43, 44 y 59. Él excavó en la zona que se denomina ahora mismo el Castillete, que es una zona romana, pero también en la necrópolis. Y bueno, excavó en la necrópolis en 1943, que luego veremos así que es un poco lo más relacionado con la religión que vamos a ver. Y hasta 2004 nos excavó el yacimiento que llegó el proyecto Monte Bernorio y que llevamos a cabo 11 campañas de excavación arqueológica con métodos ya más científicos. Aquí vemos una compañera alemana pasando el georadar, pues contamos con fotograunitrina, con una metodología ya plenamente arqueológica y científica. Bueno, Monte Bernorio es muy conocida por ser un opirum cántabro muy importante, pero tiene una secuencia cronológica muy amplia. Tenemos en esta zona de aquí un yacimiento calcolítico, luego todo lo que es la muela de Monte Bernorio, que está amurallada. Está el opirum de la Edad del Hierro y en los niveles más antiguos encontramos cronologías de la Edad del Bronce, por lo tanto algunas zonas pudieron haber estado ocupadas desde ese momento. Luego tenemos una ocupación romana, aquí tenemos el Castillejo, que es uno de los campamentos romanos más grandes de Europa. Tenemos una zona de batalla campal donde seguramente se oye un enfrentamiento entre cántabros y romanos y posteriormente, una vez que arrasan Monte Bernorio, el yacimiento de la Edad del Hierro, establecen aquí un castellum romano durante varios siglos. Pero es que después tenemos una ocupación aquí medieval, que hay un despoblado medieval que se llama Santa María del Bernorio, con una iglesia aquí arriba. Y luego ya por no hablar de todos los restos que tenemos de la Guerra Civil, trincheras, parapetos, etcétera, que además hemos sido uno de los equipos que lo ha estudiado la Guerra Civil desde un punto de vista arqueológico. Yo os animo a que os metáis en nuestra página web y en la sección de publicaciones echéis un ojo a todo esto porque todo lo que publicamos lo colgamos ahí de manera gratuita. Hemos invertido mucho tiempo en el área 3, que luego voy a hablar de este espacio. Es un espacio que está en la zona sur, pegada a la muralla. Como veis aquí, es una zona de viviendas o de cabañas. Aquí hay una cabaña muy grande rectangular de esquinas redondeadas. Y aquí tenemos un poco una sección de este área. Aquí estarían las cabañas, la cara interior de la muralla, la cara exterior, que está apoyada sobre la cantidad de enlado natural, un foso y un parapeto que seguramente estaría con una empalizada de madera. ¿Qué materiales encontramos en Monte Bernorio? Pues la verdad que es una maravilla porque su conservación es excepcional y con lo cual podemos estudiar muchísimos ámbitos de la vida de la Edad del Hierro de los cántabros. Tenemos el material bélico, tanto romano como de la Edad del Hierro, objetos de adornos, de bronce, de hierro, de vidrio, objetos de la vida cotidiana, pues como veis, pusayolas para hilar, una navaja de afeitar, molinos, etc. Objetos de prestigio, como son los de los puñales de Monte Bernorio, material monetario y objetos únicos como la tésera, que, bueno, el miércoles hay una conferencia específica de la tésera, con lo cual tampoco la voy a citar demasiado, que es como la pieza estrella de nuestro equipo. Y bien, pues llegaríamos ya a lo que es la esencia de esta conferencia, el ámbito religioso de los cántabros de la Edad del Hierro. Cuando empiezas a estudiar este ámbito te preguntas cómo tengo que estudiarlo, qué evidencias tengo. Estás tratando con unas gentes que no utilizaban la escritura en la mayor parte. Hemos visto, por ejemplo, con la tésera que para algunas cosas sí que la utilizaban, pero para la mayoría no. Entonces, no tenemos testimonios directos de sus mitos, de sus creencias, de sus dioses y esto hace mucho más complicado el estudio de este ámbito. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un esfuerzo por conocerlo, porque si no tenemos, estamos viendo una visión sesgada de esa gente. Conocemos su economía por la arqueología, conocemos cómo se relaciona más socialmente, pero la religión también es un ámbito muy importante. Dado que no tenían fuentes escritas, no tenemos fuentes escritas directas, hay que estudiarlo desde varias fuentes. La primera y esencial, perdón, la arqueología, que es la mayoría de la fuente que vamos a utilizar, que ahora veréis que vamos a contar muchas cosas de evidencias arqueológicas en relación a la religión. Las fuentes escritas, ¿qué tipo de fuentes escritas? Pues vamos a utilizar las fuentes escritas de los clásicos contemporáneos, pero también hay una fuente muy interesante, que si no la conocéis os recomiendo que le echéis un ojo, es la obra que se llama en latín de Correcciones Rusticorum, es una obra del siglo VI después de Cristo, que cuenta un poco todo lo que la Iglesia va a condenar como pagano y que se está dando en el norte de la península ibérica. Estas fuentes hay que tener un sesgo a la hora de leerlas, porque claro, los clásicos están dando un discurso un poco, quieren hacer ver que son bárbaros porque los van a conquistar, es un discurso para conquistar a estas gentes, y a Miano Marcelino, que es el autor de Correcciones Rusticorum, le va a pasar lo mismo, es un cristiano que tiene que condenar todas estas prácticas. Luego tenemos la epigrafía, la epigrafía tenemos que tener en cuenta que es de un momento tardío, es de un momento romanizado, y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta que es de un momento posterior, por lo tanto los romanos han podido crear un cierto sincretismo entre las creencias que había en la Edad del Hierro y los romanos. También tenemos la toponimia, que vamos a hablar de ella y es muy interesante, y yo invento como fuente también la etnología, que hay que también saber estudiarla y ver lo que vale y no vale, pero bueno, tenemos que utilizar todas las fuentes posibles para el estudio de esta religión. ¿Qué tenemos que estudiar? Pues cuando nos planteamos un tema de estudio hay que estudiarse las cinco preguntas típicas que hay que hacerse siempre, ¿no? ¿Por qué la religión? Pues en por qué la religión tenemos que tener en cuenta que existe una cosmogonía, que ahora vamos a ver lo que es, y unas divinidades. ¿Dónde se llevaba a cabo esa religión? La situación de esos lugares y sus características. ¿Quién las llevaba a cabo? Los actores de esta religión y cómo lo hacían los actos religiosos y los objetos que utilizaban en esos actos. Así como cuándo, y esto ya nos lleva a hablar un poco del calendario y de los eventos en la vida de una persona, ¿no? Vamos a ir viendo uno a uno. Primero, el por qué. ¿Qué es esto de la cosmogonía? Que es una palabra un poco rara. Bueno, pues la cosmogonía se define como el relato mítico de los orígenes del mundo, es decir, la mitología. Según la mitología que tenían en los pueblos antiguos, pues así creaban la realidad de su mundo. Es decir, tenían unos relatos míticos que contaban cómo se originaba el mundo, quiénes eran sus divinidades y estaban muy relacionados con el ámbito socioeconómico que tenían. Entonces, de esa manera creaban su realidad y se relacionaban con ella. Esto es muy importante y antes de empezar a contaros todo el rollo este, toda la arqueología, las evidencias que hay y tal, hay que hacer un esfuerzo un poco por intentar no mirar desde nuestros ojos actuales hacia el pasado, sino posicionarnos en cómo podía empezar un cántabro o una cántabra de la edad del hierro. Y en este sentido tenemos que pensar que la religión, lo religioso lo cubría todo, porque todo eran fenómenos a los que se les daba una explicación religiosa y desde que se levantaban las pies y se acostaban, el mundo y las acciones estaban llenas de ese contenido religioso. Bueno, conocer la cosmogonía de unos pueblos que no tienen escritos directos es muy complicado. Aquí os he traído varias cosas. Una es la diadema de Mones que se encontró en Rivadeo, Asturias. Esto ya está en el límite de lo que sería la Cantabria histórica y esto siempre se ha interpretado como un mito acerca de la llegada al más allá. Como un guerrero se interpreta, llega en un mundo acuático, si os fijáis hay peces, hay olas por detrás de lo que sería un poco el agua, calderos y unos de comida, como un guerrero llegaría al más allá con un caballo que es un animal psicopompo. Igual que lo que pasa en las telas de Zurita. Esto ya nos está hablando de que seguramente pensarían en que existiría otro mundo, otro más allá después de la muerte. Y a lo largo de la conferencia vamos a ir viendo qué más cosas pensaban de esta cosmonía. También el por qué, porque existían unas divinidades a las que había que complacer, a las que se le dirigían una serie de rituales y qué información tenemos sobre las divinidades cántabras. Pues por un lado que de la edad del hierro no tenemos ninguna representación iconográfica de ellos, quizás es porque no podían representarlos, porque si no, digo yo, que lo hubiesen plasmado en algún tipo de soporte. Tenemos aquí esta estela que, bueno, es una estela que se supone de un momento tardío de la llegada romana. Toranzo, que es conocido también por los colegas como el panadero de Toranzo, que parece ahí que lleva unas barras de pan, pero en realidad se interpretan como rayos. No parece que tuviesen denominación, no tenemos ningún nombre de la edad del hierro que haga referencia a un nombre de una divinidad, pero sí en cambio ya con la llegada romana, pues sí que hacen aras como los romanos y bueno, hay determinadas aras estelas romanas que tienen nombre de la divinidad indígena, ¿no? ¿Y qué nombres tenemos? Pues tenemos por ejemplo el de Ovellejino en Villavellaco que se encuentra en Palencia, tenemos el de Pana, el de Iovicándaboy, Caguinejín en Montecildad, el de Reudino en Picodobra, otro de los dioses y las diosas, este muy interesante en Valdeolea y luego tenemos una en Portugal que está dedicada a Navia Augusta y que está dedicada por una persona que es cántabra, eso dice la estela, ¿no? Además, sabemos por estas estelas que cada dios tenía sus propias características y esto lo sabemos por los epítetos, los epítetos son los adjetivos que se le ponen a los nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Iobi Cándamo, Iobi es Júpiter, es un nombre romano, pero en cambio le han puesto un epíteto Cándamo que es plenamente indígena y eso ya le está asociando a una serie de cosas y rituales concretos. Y bueno, las divinidades, ¿dónde se manifestaban? En lugares concretos, los lugares concretos solo los podemos identificar a través de los restos rituales que se dejan en ellos. Por fenómenos naturales, por ejemplo, la lluvia, le darían una explicación divina a esta lluvia relacionada con un dios determinado a través de acontecimientos importantes, por ejemplo, las guerras cántabras seguramente también tendrían un componente religioso, ¿no? Y luego se manifestaban a través de determinadas personas como podrían ser los sacerdotes, bueno, no sabemos muy bien cómo llamar a estas gentes y con los sacerdotes sí que hoy no me voy a meter porque esto daría una conferencia aparte, ¿no? Pero bueno, de determinadas personas que eran capaces de comunicarse con el más allá y transmitírselo a las personas. En relación con las divinidades, ¿qué es lo que tenemos en Monte Bernorio? Pues bien, si os metéis en internet y vais al archivo epigráfico de Hispania, que es un archivo en el que están recogidas todas los epígrafes que hay en Hispania, pues veréis que si ponéis Monte Bernorio salen estas dos. O sale esta dedicada a las ninfas y está dedicada a Epana. Bien, la de las ninfas, pues esto es una persona, no me acuerdo ahora mismo quién lo cita, pero indica que viene de Monte Bernorio y no tenemos ninguna referencia más. No sabemos dónde está este ara, con lo cual es un poco sospechoso decir que proviene de Monte Bernorio. Bueno, no estamos seguros. Y luego tenemos esta, que varios autores indican que viene de Monte Bernorio. Pues bien, buscando en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural Español, que también lo podéis mirar por internet, ponéis Monte Bernorio, sale un montón de, sale el archivo Cabré, que fue un arqueólogo que se dedicó a hacer muchísimas fotografías a materiales antiguos y viene esta foto que es exactamente la misma, si os dais cuenta, exactamente la misma, el mismo epígrafe, ¿no? Y dice que proviene de la Villa Romana de Loncejares. Claro, digo, pues sí, posiblemente Cabré no iba a fallar y bueno, es un sitio que está relativamente cerca y ¿qué pasaba? Pues que en la Villa Romana de Loncejares los materiales fueron a parar al... al... ay, que no me sale. Vamos a ver, a todo lo que tenía el Marqués de Comillas, a la colección, perdón, no me salía la colección, a la colección de Marqués de Comillas. Entonces, es posible que el autor que se refiriera como a Montevernorio se equivocara porque pertenecía a la colección del Marqués de Comillas que estaba junto a todos los materiales que habías traído de él. Y para que veáis un poco, esto es una foto de una noticia que apareció en el periódico sobre una estela dedicada a Epona que apareció en Duratón en Segovia y tiene este tamaño, son siete centímetros de ara, es un altar portátil porque Epona era una diosa que se le dio culto tanto a nivel indígena como los romanos, tuvo culto en la propia Roma y era un culto que tuvo mucho éxito entre los legionarios y entonces hacían este tipo de altares portátiles para irse los llevando. ¿Qué tamaño tienen los otros? La de las ninfas no estoy segura porque realmente es que esta casi la descarté pero Epona exactamente la misma más o menos que esta son siete centímetros es una cosita así muy chiquitita. Bueno y ¿dónde se llevaba a cabo esta religión? El lugar ritual pues las fuentes cuando hablan de los lugares sagrados celtas lo llaman sobre todo Németon y es un espacio en el que no necesita construir nada porque tiene lo que dicen una sacralidad inmanente es un espacio que tiene tanta energía divina que no se necesita crear un templo como por ejemplo sí que hacían los romanos o los griegos por eso es mucho más difícil encontrar y localizar estos lugares rituales y solamente los localizamos por las evidencias o por los depósitos que hay en ellas ¿no? Bueno este dónde lo he dividido en un espacio doméstico en un espacio urbano y en un espacio extraurbano y vamos a ver un poco qué es lo que tenemos de información de cada uno de ellos mira aquí he pensado en aquellos que os aburráis os durmáis un poco y entonces aquí vais viendo en qué ámbito estamos ¿vale? hay una referencia bueno primero el doméstico ¿qué tenemos en Montevernorio ritual en el ámbito doméstico? pues bien esto es una cosa muy interesante en Montevernorio hemos localizado restos de cinco neonatos dos de ellos en conexión anatómica y en contexto arqueológico uno se encontró aquí el número uno se encontró al lado y vinculado a esta cabaña grande que antes os he enseñado la foto rectangular de esquinas redondeadas y el segundo se encontró vinculado a esta cabaña cuadrada perdón pues bien esto no es raro en la cornisa cantábrica hay muchísimos restos de neonatos enterrados en cabañas por ejemplo en el Alto de la Cruz en Navarra tenemos pues nada más que 260 enterramientos al igual que en la Oya Návila tenemos en Alaba perdón tenemos 277 enterramientos bueno ¿cómo entendemos esto? pues se ha observado que en las necrópolis no hay este tipo de restos o sea que se diferenciaba bien donde se enterraban los neonatos y donde se enterraban la gente adulta o ya los niños ¿no? se han encontrado restos de niños en necrópolis pero siempre se les da un trato diferente se les inuma y no se les incinera ¿no? pero en cambio los neonatos siempre están vinculados al hogar y bueno hay una cita de Plinio que indica que los niños no pasan a formar parte de la sociedad solamente pasan a formar parte de la sociedad cuando les salen los dientes y esto puede relacionarse un poco sobre el trato diferenciado religioso y ritual que se les va a dar además en algunas zonas sobre todo en el norte en Navarra ha perdurado la tradición de enterrar a estos neonatos en las casas en las viviendas lo que hacen es que realizan un ritual muy muy individual vamos con muy poquita gente muy íntimo ¿no? muy discreto y los entierran en la parte exterior de las casas entre el alero y el muro y el muro siempre está cerca de la cocina pues esto es un poco lo que puede ocurrir en esta zona está fuera de la casa pero está muy cerquita de lo que es el muro este en cambio está está aquí dentro ¿no? vinculado a la pared o al suelo por otro lado tenemos los útiles pulimentados hemos encontrado tres útiles pulimentados en este área 3 uno es una azuela esto de aquí y los otros dos son hachas bueno la que nos interesa es este hacha pulimentado porque estas dos este se encontraba en una zona de paso de la muralla y este formando parte de un empedrado que seguramente estaría reutilizado pero es muy interesante por dos cosas una porque son objetos calcolíticos o sea que eran objetos arqueológicos una vez que ya se llevaron al yacimiento con toda la carga simbólica que eso puede contener y después porque esta pieza está en un contexto muy curioso mirad está totalmente carbonizada y está vinculada a una viga que puede ser la viga maestra de esta gran cabaña rectangular con esquinas redondeadas nos vamos un poco a buscar el significado que podría tener esto ¿no? por un lado sabemos que en Roma los romanos recogían estos útiles pulimentados estas hachas y las llamaban ceraunia eran elementos protectores que como lo que ocurre hoy en día hoy en día estas piedras se han conocido hasta hace nada como las piedras del rayo ¿y por qué se llamaban así? pues porque pensaban que cuando caía un rayo se materializaba ese rayo en el suelo y creaba estas piedras ¿no? entonces ¿qué ocurría? tenían la creencia de que donde allí donde había caído un rayo no iba a caer otro con lo cual se convertían en elementos protectores que llevan encima imaginaros un pastor ¿no? cuando iba a la braña o una persona cuando iba a sitios altos esto es un un yacimiento que está a mil ciento y pico metros de altura ¿no? pues las tempestades eran importantes las lluvias etcétera y había que protegerse de ellas ¿no? entonces como hemos encontrado este útil relacionado con la viga maestra también sabemos que estos útiles se cogían y se ponían en las vigas para evitar que ahí cayesen rayos es un elemento protector por lo tanto del hogar y así creemos que debemos interpretar este útil pulimentado tenemos otros casos como por ejemplo un castín negro y otro Santa María de Ito pero este ya es de una cronología medieval no hay que interpretar todos los útiles pulimentados como piedras del rayo o ceráunias sino que este es un contexto que está bastante claro y por lo tanto se le da ese significado también con sentido protector estaría una cosa muy interesante y muy bonita que encontramos es este fragmento de pared que está pintada si os dais cuenta bueno esto es un tono ocre y aquí tiene un signo pintado en color rojo hemos encontrado otras paredes que están pintadas varias veces hay capas de pintura una roja otra ocre o sea que las casas se pintaban parece que bastante a menudo en una cosa bastante normal por fuera y por dentro y bueno esto no es raro tenemos en Cortes de Navarra pues muchísimas paredes pintadas con símbolos incluso con antropomorfos las viviendas castresas también es muy conocido ellos no utilizaban el lucido y el barro sino la piedra entonces lo que hacía eran que ponían pues motivos decorativos y estos motivos decorativos se ve que estaban sobre todo en puertas en los dinteles y en las ventanas es decir en las zonas donde es más probable que entre el peligro pues el umbral de la puerta o la ventana también no lo he traído aquí porque no tenía la foto la perdí a ver si la vuelvo a hacer en el museo de prehistoria de Santander está la pues un trozo de un fragmento de pared del Castro de las Rabas y si lo vais a ver os daréis cuenta que hay un estampillado hecho con un tampón que es una cenefa dos cenefitas de decoración con círculos pues es lo mismo no está pintado es otro tipo de decoración pero seguramente estas pinturas serían pues elementos protectores para la vivienda y por último con el ámbito del ritual doméstico hay una cosa muy interesante que pasa en Montevernorio este es el área 3 bueno aquí se ha señalado cuatro cabezas de bóvido que aparecen que son muy interesantes y aparecen más o menos en contexto pero es que hay una barbaridad de cabezas de vaca completas con sus cuernos en el área 3 o sea es que salen muchísimas este año también ha salido otra esta es la de 2008 como veis en estas dos fotos estas también bueno 2011 2012 una de ellas la que más claro se ve esto que os quiero contar es la de 2011 mirad está aquí es una cabeza de vaca completa boca abajo se localizó con otros huesos largos con marcas de corte y encima unas piedras pero es que está inmediatamente encima del suelo geológico y vinculado a la gran cabaña esta rectangular de esquinas redondeadas que cada vez nos da más sorpresas luego está esta de 2012 que está aquí que está justo debajo del suelo apisonado de una cabaña pero bueno si veis esto es que es clarísimo ahí han hecho una fosa han metido la cabeza boca abajo y lo entapo con piedras pues bien esto pues tenemos que seguir estudiando pero tiene mucha pinta de que puede ser un ritual fundacional en el que pues bueno se ha introducido el depósito de la cabeza completa y luego se ha tapado con piedras al lado justo de la cabaña pues en la que se ha querido proteger o en la que se ha querido realizar un ritual fundacional no sabemos muy bien el sentido pero parece que el sentido ritual está claro también otras cabezas de vaca que hemos encontrado más fragmentadas y en niveles superiores de la cabaña pues podían estar adornando las cabañas como los adornos que hay puestos por las cabañas de aquí muy correctamente y aquí tenemos una cerámica numantina que vemos como hay un bucranio una cabeza de vaca que está pintado y adornado con cintas pues podría tener un poco ese sentido un poco protector y si esa cabeza de vaca viene de un sacrificio ritual pues mucho más simbolismo bien pasamos al lugar ritual urbano esto ya es un ritual colectivo más amplio ¿no? metes ahí a la comunidad en vez de a la familia es una familia más extensa y aquí tenemos el problema de las necrópolis cántabras ¿dónde están las necrópolis cántabras? pues bien lo he titulado un poco la invisibilidad arqueológica de las necrópolis ¿qué es lo que pasa? ¿dónde están los muertos? ¿no enterraban a los muertos? ¿por qué no los encontramos? pues bien en primer lugar hay varias razones de esta invisibilidad por un lado está que bueno el terreno de Cantabria pues es árido o sea árido perdón es un terreno donde hay mucho cambio de humedad mucho cambio de muchos contrastes térmicos es un suelo muy ácido entonces se come literalmente los materiales los huesos sobre todo las cerámicas las deshacen entonces esto hace que desaparezcan un poco los restos también yo creo que es muy importante que la falta de excavaciones ¿no? que no es por falta de profesionales que 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 intenten excavar y mover todo esto sino porque pues no han mostrado interés y por lo tanto no se ha excavado quizás si nos pusiésemos a excavar sí que las encontraríamos también puede ser porque los cántabros llevan a cabo rituales que no han dejado huella ¿no? por ejemplo sabemos pues en la estela de Zurita parece que están aquí devorando un guerrero por los buitres como dice Estrabón ¿no? eso pues es muy difícil de identificar también porque a lo mejor los arrojaban a sitios acuáticos no a lugares acuáticos y por lo tanto ahí el muerto no lo vamos a encontrar pero ¿qué necrópolis cántabras conocemos? pues bien tenemos las cuevas hay algunas cuevas que parece que pudieron tener una función sepulcral pero hay muchas de ellas que es que no encontramos el muerto pues ahí tenemos cofresnedo ¿no? tenemos ahí una panoplia de guerrero muy bonita pero ¿dónde está el muerto? pues no lo tenemos porque justo el que estaba al lado que parecía el indicado era de la edad del bronce pues no sé el aspio igual unos depósitos fantásticos pero el muerto no está entonces no podemos decir que se trate de una necrópolis ¿no? de todas maneras parece que lo de las cuevas era más un tratamiento diferenciado al de las necrópolis porque está claro que hay seguramente como necrópolis como tal una sociedad que se enterrase allí no parece pero bueno ¿qué necrópolis tenemos? pues hay una muy interesante que es la del puyo es un abrigo que está situado en la ladera de un monte es un lugar oscuro es un lugar muy húmedo el abrigo es enorme tiene mucha altura tiene aquí unas estructuras un muro que parece que deja aquí un dintel cuando pasamos tenemos una gran piedra que parece que es el centro sobre el que se desarrollan toda esta serie de túmulos que son 23 y tenemos la suerte de que uno de ellos se excavó allí se encontraron una serie de materiales pues mezclados con un nivel de ceniza importante ¿no? cerámicas de la edad del hierro una falange que se fechó y de una fecha de la edad del hierro con lo cual bien ya tenemos ahí al muerto y luego se encontró una gran bolsada de tierra rubefactada que se ha interpretado como que ese sería el Eustrinum el Eustrinum que muchos de vosotros sabéis lo que es es el lugar donde se quemaba al muerto directamente ¿no? y allí pues lo que parece es que se recogía una muestra simbólica de ese ritual posterior ¿no? de haber quemado al muerto de haber realizado un banquete ¿no? ritual después posterior y se recogían un poquito de las muestras de ese banquete unos trocitos de ajuar puedo decirlo así o de las cerámicas que se hubieran utilizado en ese banquete y las enterraban ahí y encima ya ponían pues el túmulo de piedras ¿no? y esto se convertía también porque las necrópolis no hay que verlo como bueno amortizamos aquí un poquito del ritual funerario y ya ¿no? sino que sería un poco un lugar donde la sociedad volvería relacería otro tipo de rituales y se reforzarían un poco los lazos sociales de esa comunidad ¿no? y bueno luego tenemos el caso ya controvertido de las estelas cántabras que no sabemos exactamente a qué época pertenecen parece que pertenecen es un momento ya tardío de un momento romanizado pero que nos pasa lo mismo están situadas en lugares aparentemente religiosos ¿no? cerca de iglesias ermitas etcétera pero es que tampoco tenemos muerto entonces tampoco podemos decir que se trate de una necrópolis tenemos suerte porque en Montevernorio se ha localizado una necrópolis bueno a lo mejor tendríamos que hablar de dos necrópolis una que fue la que encontró tanto Moro como Julián Salmalero y es una necrópolis que está fuera de la muralla del yacimiento como veis aquí son una especie de mesas que lo llamaban ellos ¿no? una serie de tumulito con una losa grande encima y algunos de ellos tenían ajuar porque otras habían sido saqueadas las que tenían ajuar tenían puñales tenían fragmentos de talís puntas de lanza como las que veis dibujadas esquirlas de hueso que todavía no están por analizar pero seguramente serían humanas y de fauna y luego alrededor del tumulo se encontraron pequeños objetos quemados y fragmentados y bueno entonces Montevernorio en su entorno excava la necrópolis ¿no? pero localizamos una necrópolis totalmente diferente a la que excavaron Moro y Julián Salmalero ¿cómo es esta necrópolis? pues bien mira aquí tenéis una planta y aquí tenéis la sección ¿vale? son pequeños hoyos realizados a veces unos encima de otros unos al lado de otros están cubiertos o delimitados a veces por piedras tienen una tierra cenicienta y dentro ¿qué localizamos? pues aquí hemos he traído solamente los objetos ¿no? pequeños objetos pues aquí tenemos un clavito una chapa decorada de bronce una aguja una cíbula tipo alesia junto con esto tenemos restos de fauna y restos humanos que ya se han analizado y podemos decir que son humanos y esto es un poco lo que os he contado ¿qué se hacía? pues recoger una muestra simbólica del ritual y enterrarla aquí en un hoyo es curioso porque aquí tenemos una antachuela de cáliga y claro pero el ritual es muy parecido vamos casi similar al de la meseta ¿no? es un ritual totalmente indígena y bueno pues lo que junto con la con la fíbula tipo alesia que ya nos está dando una cronología más o menos determinada pues podemos decir que aquí estamos viendo a gente que ha luchado con los romanos o contra los romanos y que ha adoptado ese calzado ¿no? el de las cáligas romanas y esto es interesante porque aquí tenemos un trocito de lo que sería el puñal montevernorio ¿veis? que también se encontró en necrópolis bueno y este es un caso muy interesante y que no y que no hemos contado en ninguna conferencia entonces vais a ser los primeros que lo vais a saber que esto es interesante bueno otro lugar que era receptor de rituales era la muralla la muralla no solamente tiene un sentido defensivo ¿no? sino que también tiene un componente muy importante simbólico hay murallas que únicamente se hacen con un valor simbólico os he traído aquí una foto antigua porque se ve muy bien luego han reconstruido aquí casas y tal esto es un templo de Centro Europa que no sé si hay aquí algún alemán pero me va a matar porque me voy a decir esto que se llama Biederschassen no sé si lo he dicho bien pero bueno así se escribe y estos son templos centroeuropeos indígenas y lo que hacen es crear una muralla y un foso entonces esta muralla tiene totalmente un sentido simbólico no tiene otro sentido ¿no? está claro que en la edad del hierro se defendían y tenían que crear murallas con las que se pudiesen defender pero también tenían un componente importante simbólico tenía una función como límite que separaba el mundo de los muertos del mundo de los vivos las necrópolis siempre estaban fuera de la muralla ¿no? aunque dentro de la fortificación separaban el mundo rural del urbano y separaban a la comunidad se identificaba la comunidad plenamente con esa muralla y con ese ópidum del resto de los que estaban fuera así como creaban grandes murallas monumentales que se vieran desde lejos y con el que se pudiera identificar la comunidad una vez que ves esa muralla ¿no? así como las puertas eran grandes grandes construcciones en que os he traído el ejemplo de la reconstrucción de la puerta del Castro de Arrola en Vizcaya otros yacimientos en Cantabria no he encontrado ninguna referencia pero bueno en este por ejemplo de la olla en Álava sí que hay pues elementos religiosos o rituales vinculados a la muralla como son las cuernas de ciervo todo lo que es la muralla estaba decorada con cuernas de ciervo ¿no? o por ejemplo en Bilbilis en Calatayuz en el que en la torre se encontró lo que se interpreta como un sacrificio romano uy romano humano madre mía y bueno en este sentido ¿qué es lo que tenemos en Monte Bernorio? pues bueno excavamos lo que es la muralla y el foso aquí pues tenemos la zona que os he diseñado ¿no? con las casas y los cimientos la cara interior la cara exterior la cara exterior de la muralla está asentada sobre la roca ¿no? con el acantilado natural en el que se ha picado y se ha creado un foso y lo que nos interesa son los restos que hemos localizado aquí en el fondo de lo que es el derrumbe de la muralla y aquí tenéis una foto de esto que os voy a contar este uy perdón este sería el derrumbe de la muralla todo esto y luego aquí en el fondo en lo que sería ya el nivel de la edad del hierro que estaría en uso en la edad del hierro hemos encontrado toda una serie de una gran cantidad de restos faunísticos con marcas de corte y una serie de objetos que vamos a ver las marcas de corte las podéis ver en las fotos algunas hemos estudiado los restos ¿no? y hemos visto que hay pues bóvidos huidos obricátidos o sea un poco lo típico de la dieta en estos casos en Montevernorio que también hemos llevado a cabo un análisis faunístico de qué es lo que comían y tal pues es exactamente lo mismo pero con marcas de corte que llevan por las que se ve que el descarnado se hacían partes anatómicas ¿no? pero junto a esta cantidad que ya os digo que es muchísima es muy grande de restos con marcas de corte de restos faunísticos encontramos una serie de objetos singulares por un lado tenemos fragmentos de estos tipos de vasos que son vasos que se llaman trípode son vasos que localizamos en necrópolis en espacios rituales muy comunes en espacios rituales en capote por ejemplo en Badajoz lo encontramos en la cueva de Garbao en Asturias luego tenemos cerámicas de este tipo de la segunda edad del hierro pintadas este mango de hasta de hueso decorado que es muy parecido al que está en el museo de Cantabria de las rabas que bueno a mi es que las rabas es como que cada vez que veo algo suyo parece como un bernolion chiquitito yo siempre digo eso porque son prácticamente los materiales son similares y luego tenemos esto que no sé si lo veis bien pero es una punta de lanza doblada dos veces una aquí y otra aquí esto es muy común encontrarlo en necrópolis en lugares rituales y esto es una una punta de lanza que se ha inutilizado ritualmente o sea se ha inutilizado no sabemos si como un arma que se ha consagrado como un ritual pero lo que han hecho ha sido inutilizarlo para que en el mundo terrenal no se pueda utilizar y por lo tanto se puede utilizar en el otro lado en el más allá pues bien claro esto nos hace pensar de qué hacen estos objetos junto con tanta cantidad de fauna no sabemos si se depositaron todos en el mismo momento probablemente sí pero todavía están en estudio con lo cual todavía no podemos avanzar tanto pero claro estamos pensando en un momento de tensión y como eran las guerras cántabras que están los romanos en el enfrente que los estamos viendo y que es un momento de peligro terrible a lo mejor pues esto sería muestra de los banquetes y pues rituales que habrían hecho de los sacrificios que se podían haber hecho es una hipótesis todavía no podemos avanzar nada más pero bueno quizás en dos años con las excavaciones y con las interpretaciones que demos podemos decir algo más también en el ámbito urbano hay pues espacios singulares por ejemplo esta grieta la hemos empezado a excavar este año es una grieta que bueno sabemos que en algunos castros también había cuevas dentro de los de estos castros como por ejemplo en el de Ciguste en Castro Urdiales aquí de momento no sabemos si hay cueva porque si os dais cuenta aquí hay una piedra tapando lo que podía ser una entrada igual no hay entrada todavía no lo sabemos estamos excavando y todavía no podemos decir nada hemos hemos retirado aquí un poco pero la excavación queda pendiente para el próximo año que excavemos pero es muy susceptible de que esto se trate de un lugar ritual por toda la simbología que tenía para las gentes del Hada del Hierro el ámbito subterráneo y luego pues tenemos he traído aquí el ejemplo de la sauna de Montehorneo que bueno es como que parece el descubrimiento del año ¿no? una sauna como las que hay en Asturias en el ámbito de la Gallaecia etcétera y bueno aunque los autores en este artículo monográfico que han realizado y han publicado en Munive se muestran un poco reticentes sobre su simbología y su uso ritual yo creo que en fin no cabría duda de que este edificio se hubiese podido utilizar para el ámbito ritual ¿no? bueno parece que Taranis se ha enfadado un poco ¿no? con esta que está cayendo otro ámbito susceptible de haberse en el que se hayan podido realizar rituales sería el de las fuentes Montevernorio tiene una serie de fuentes que hemos localizado a través de las prospecciones tenemos localizadas unas siete en total se conservan bastante bien porque también las gentes del pueblo nos han dicho que las han ido manteniendo que el agua es buena tenemos la mayoría están dentro de lo que son el sistema defensivo y otra que es la más grande que es esta de aquí estaría fuera pero que parece que tiene aquí una especie de estanque y todo bueno tendríamos que excavar ¿no? y verlo mejor pero es muy importante este espacio de las fuentes y no es que no se podría vivir en Montevernorio hay que se necesita agua entonces estos espacios serían muy cuidados según la tradición son las mujeres normalmente las que llevan a cabo la recogida de aguas etcétera la mitología nos ha relacionado todos estos ámbitos acuáticos con personajes mitológicos de mujeres además y luego hay tradiciones que se han quedado como encender velas en las fuentes lanzar comida a los estanques de las fuentes y si flotan pues un poco como tipo oráculo ¿no? entonces bueno en Montevernorio todavía no podemos decir nada pero sí que es un lugar en el que hay que tener presente que seguramente algún resto ritual podemos encontrar ya pasaríamos al ámbito extraurbano estos son lugares que no estarían vinculados directamente con una ciudad con un opinión con un castro sino que serían lugares en los que se relacionaría las comunidades de diferentes enclaves ¿no? uno de ellos y yo creo que bueno a mí es que realmente me encantan ¿no? esto de las cuevas en Cantabria y sus restos serían las cuevas aquí os he traído un mapa que realicé hace poco para un póster en rojo están las cuevas con restos romanos susceptibles de tener un sentido ritual y en verde estarían las de las de la del hierro bueno aquí hay muchísimas lo que habría que hacer sería un poco estudiarlas todas una a una e ir cribando pero se han descubierto diferentes restos que se pueden relacionar con la edad del hierro ¿qué es lo que se ha encontrado? pues se han encontrado restos humanos hay que ver pues si de qué época son ¿no? pero también son muy interesantes porque si están vinculándose depósitos como el de Cofresnedo de la edad del hierro que sabemos que son de la edad del hierro a una persona de la edad del bronce algún significado tendrá que tener esto ¿no? porque están relacionadas claramente restos de fauna nos pueden estar hablando de de sacrificios animales de la realización de banquetes etcétera tenemos restos con la acción del fuego por ejemplo el depósito de la cueva del aspio de madera ¿no? aquí hay una parte aparecen objetos quemados y luego toda una serie de depósitos como son los recipientes de cerámica madera armas herramientas de trabajo que es pues muy interesante lo de las herramientas de trabajo molinos alimentos material monetario que ya sería un poquito posterior también otros espacios eran los montañosos ¿no? que aquí parece que se identificaba con divinidades que tenían que ver con con el ámbito celeste ¿no? las cimas de las montañas ya nos lo dice Amiano Marcelino que están prohibiendo desde los concilios visigóticos el realizar sacrificios y ceremonias en la cima de las montañas ¿no? y parece que pues ayer y hoy alguien ha ha ido a alguna cima de la montaña a hacer un ritual a que llueva un poco ¿no? y aquí estamos todos en Cantabria ¿qué evidencias? ¿no? tenemos relacionadas con los cultos en las montañas pues ya son tardías son de época romana pero tenemos a Iovicándamo que lo encontramos en Montecildad tenemos a el Aradeo Vellegino en Villavellaco que se encontró también en un ámbito montañoso así como la de Vicara Erudino en el Pico Dobra y esto es curioso porque en esta foto vemos el monte Terena que está frente al Bernorio es este monte de aquí el nombre pues es lo que hablábamos de la toponimia antes ¿no? pues qué curioso que un monte precisamente se llame Terena que se parece mucho al dios Taranis ¿no? que tenemos en el resto de Europa y que se relaciona pues con los fenómenos meteorológicos ¿no? esto es es algo muy interesante y también es que hay otros hay otros montes en el resto de la península ibérica que toman su nombre de este tipo de dioses como por ejemplo Larouco el monte Larouco en Portugal que toma el nombre de este dios indígena o el monte Canda que también está en la Gaiaecia Bracarensis ay perdón a ver otro de los espacios que se nombra muchísimo en las fuentes escritas de clásicas es el de los espacios boscosos hemos escuchado mucho eso de quizás por Echegaray y por García por Carobaroja lo de la dendrolatría ¿no? lo del culto a los árboles bueno pues yo creo que más que el culto al árbol en sí es el culto a la divinidad que se manifiesta a través de ese árbol ¿no? ha quedado hasta hoy en día lo de colocar cintas en los árboles o una virgen o un santo en los árboles ¿no? pues eso nos está hablando de una tradición de larga duración histórica ¿no? en relación al proyecto de Montevernorio en su entorno nosotros localizamos un campo de túmulos en la zona de Brañosera en una zona que se llama Mata del Fraile y bueno excavamos uno de ellos ¿no? es este de aquí lo excavamos en sección ¿qué nos dio? pues nos dio el túmulo ¿no? lleno de piedras luego la serie de tierra y enterrado en el fondo una gran piedra que tenía se la había fabricado aquí una zapata seguramente para que estuviese colocada de pie en algún momento esa estela que no tenía ni epígrafe aparentemente no tenía no tenía nada más que eso que era una piedra se tumbó y se y se colocó el túmulo encima bueno es una pena porque no hay materiales entonces no podemos decir de qué época es pero bueno seguiremos investigando a ver si podemos decir algo más también los espacios acuáticos eran importantes igual que hemos hablado de las fuentes a nivel urbano tenemos fuentes que pudieron que pudieron tener un sentido extraurbano no solo fuentes sino también espacios marítimos o a nivel de ya de río ¿no? por ejemplo tenemos las conocidas fontes Tamaricis por Plinio que se identifican con con las de Belilla del río Carrión en Guardo que es muy interesante porque en época moderna guarda el nombre de la fuente de San Juan de las Aguas Divinas y además se le atribuían propiedades curativas ¿no? eso ya parece que nos está diciendo algo también tenemos el nacimiento del Ebro a la que se le se le coloca ahí una virgen y la gente pues va allí le pide cosas y tal la virgen del Pilar tenemos la patera de Altañas en Cantabria es ya romana pero bueno nos está hablando de una protección por parte de una ninfa su agua es curativa porque se lo llevan aquí a un a un señor mayor o un enfermo hacen libaciones aquí encima etcétera ¿no? y bueno sabemos que Estrabón indica que los montañeses lapidan parricidas lejos de ríos y montañas porque ríos y montañas eran espacios sagrados y por lo tanto allí no se podía no se podía lapidar a nadie ¿no? y luego su betonio también indica que lanzaban armas a los lagos luego hay otro tipo de espacios este es un espacio con el que estamos un poco mosqueados ¿no? que está cerca muy cerca de Montevernorio en Pomar de Valdivia es una ermita que se llama la virgen de Samoño y con esto de la toponimia pues Samoño se parece mucho a Samain ¿y qué es Samain? pues bien aquí tenemos el calendario Coligny es este es este bronce de aquí ¿no? es un fragmento de este calendario es un calendario que se encontró en Francia y que es un calendario céltico en el se indican los meses pues bueno célticos de la del hierro que existían las fiestas etcétera por este calendario sabemos que existía un calendario de tipo económico con otro de tipo ritual y que en los solsticios y los equinoccios había fiestas que unían ambos calendarios ¿no? una de estas fiestas era la denominada Samain que coincidiría con nuestro todos los santos ¿no? era un momento en el que se supone que era el inicio del año porque era un momento del fin de la oscuridad y de recogerse ¿no? con la venida del calor y tal entonces era un momento en el que el más allá el otro lado y el mundo terrenal se mezclaban el fuego por la noche que era el inicio del día se apagaba porque se entendía que los antepasados venían y se mezclaban con los vivos y de ahí pues el Halloween ¿no? que hay veces que dices pero bueno ¿y esta fiesta de dónde leches viene? pues es que parece que viene de aquí que se ha exportado a América pero se ha exportado desde Europa y hay fotografías antiguas que bueno pues como esta por ejemplo que es de Centro Europa pues se ve como los niños se disfrazaban en la noche de todos los santos con unos trajes un poco que parecían como espíritus que daban miedo ¿no? y bueno pues ahí lo dejamos esta la ermita de la Virgen de Samonio que posiblemente se pueda relacionar el nombre con Samay no lo sabemos lo mismo digo que esto es un proceso muy largo en el que hay que seguir investigando ¿no? y bueno esta sería la última parte ya hemos visto el lugar ritual el porqué y esto sería un poco el quién y el cómo de la religión ¿no? entonces por un lado tenemos las ofrendas o sacrificios que tienen varios tipos pueden ser cruentos los cruentos son los que se derrama sangre y los no cruentos los que no se derrama sangre por lo tanto en los cruentos tenemos los animales o los humanos y en los no cruentos las libaciones que son pues el derramamiento de líquidos ¿no? para la divinidad o la realización de depósitos y por otro lado los oferentes que pueden ser o a nivel individual que es la forma más sencilla de realizar un ritual o el modo colectivo aquí también he puesto esto para que si os dormís podáis rápidamente saber dónde estamos pues bien en sacrificios cruentos en los animales en Monte Bernorio ya hemos visto que lo de las cabezas de vaca ¿no? que han podido ser colocadas ahí seguramente con la realización de un sacrificio luego tenemos el humano que bueno tenemos el caso de los neonatos no pensamos que sean sacrificios humanos tampoco podemos saberlo porque con estos huesos que son tan débiles tan pequeños no podemos saber tener una evidencia de cómo lo han matado ¿no? pero parece todo parece apuntar que no lo que sí hemos encontrado una vértebra esta de aquí cerca de en el área 3 cerca de la muralla pero es que está descontextualizada no sabemos de dónde puede venir y ponernos a conjeturar si viene de una pica que está clavada en la muralla o de la cabeza del enemigo pues a mí me encantaría decirlo pero no no lo podemos saber y en relación con lo que hay en el ámbito cántabro pues he traído aquí el dibujo de uno de los cráneos de los ocho que hay en la cueva de la graciosa 2 que se identifica o puede identificarse un poco con el ritual de las cabezas cortadas pero bueno todavía esto es una hipótesis y puede ser seguramente puede ser en el ámbito de los sacrificios no cruentos podemos tener sacrificios de elementos orgánicos como las plantas los alimentos etcétera en este caso las cuevas son unas magníficas conservadoras de este tipo de materiales os he traído aquí la foto de los granos de cereal calcinados de cofresnedo y bueno el año pasado Rafael Volado nos dijo que en la cueva de El Aspio también han localizado este tipo de granos que debe ser que era algo bastante normal porque aparecen por todas partes en la cueva y luego una serie de elementos inorgánicos que con los que se hace un sacrificio claro y es por la inutilización ritual igual lo que hemos visto antes de la punta de lanza yo un poco he hecho una clasificación del tipo de inutilizaciones rituales que puede haber uno sería por deformación como lo que ocurriría en la lanza de Montevernorio o lo que ocurre con estas agujas de coser que localizamos en la necrópolis otra puede ser por fractura esta podía ser un caso es la mitad o la cuarta parte según como lo veamos de la tese de hospitalidad localizada en Montevernorio que como vemos está cortada por el medio y entonces puede simbolizar la ruptura del pacto materializada en la ruptura del objeto pero bueno si queréis saber más el miércoles os lo pueden contar luego otra forma sería a través de la quema como ocurriría con los ganos de cereal y otra manera de inutilización sería el desmontaje que bueno aquí puede ser que esto formará parte de una misma pieza junto con otras con otras piezas más pero bueno de momento sobre el desmontaje no tenemos evidencias en Montevernorio y luego ¿quién realiza estos rituales? pues sabemos que podían ser realizados desde un ámbito individual es la forma más simple no se necesita intermediario con la divinidad sino que directamente puedes comunicarte tú con ella sobre esto es dificilísimo encontrar evidencias una de las cosas religiosas a nivel individual por decirlo así que podemos encontrar en Montevernorio pues son las cuentas de vidrio hay una aquí hay cinco pero bueno ahora parece que tenemos alguna más hay una cuenta oculada el ojo es uno de los símbolos más antiguos que existen protectores si se realiza este tipo de objetos puede ser con un sentido protector determinado y estos objetos sabemos que normalmente se han encontrado o se han encontrado este se encontró en el área 3 en el área de viviendas pero otras veces se encuentran en necrópolis y se encuentran solamente una sería parte pues de una pulsera o de un collar con un cordoncito y simplemente una cuenta entonces pensamos que tendría un simbolismo importante y que posiblemente sería entregado a su portador pues dentro de una dinámica religiosa hay otras cuentas parecidas a la esta oculada muy similares en las rabas como no en el mini Bernorio y en la cueva de Cofresne hay otro y luego pues como no los rituales realizados de manera colectiva de esta manera se puede entregar a la divinidad un bien más grande participan más personas con lo cual es más grande lo que se le va a entregar hay que pensar también en lo que suponía sacrificar una vaca siendo solamente una vaca para una comunidad y bueno en este sentido podemos tener el posible banquete que se pudo realizar y amortizar en el foso y luego también el sentido religioso que llevaría a firmar una tesela de hospitalidad un pacto entre dos comunidades y Tito Livio ya nos dice que este tipo de pactos se sellan con sacrificios de hombres y caballos pues bueno me encantaría encontrar al sacrificio de hombres y caballos en Montevernorio pero bueno ya lo veremos y por último hay que hablar de cuándo se realizan estos rituales pues bien por un lado nos lleva a hablar esto del calendario ya hemos hablado un poco de lo que nos cuenta el calendario Coligny que se localizó en Francia pero bueno este gráfico es de Ketchou del director de Montevernorio que ha estudiado muy bien en el calendario y entonces aquí ha identificado las fiestas de equinocios y solsticios celtas según el calendario Coligny y las fiestas actuales como algunas coinciden cambian de nombre pero muchas veces el sentido es el mismo y bueno esto nos hace hablar de un fenómeno de larga duración histórica y bueno pues los rituales muchas veces están marcados por el calendario según las fiestas seguirían haciéndose calendáricamente estos rituales y luego por otro lado también los rituales que se hacen en la vida de una persona los rituales de paso nuestros bautizos comuniones matrimonios funerales pues en ese momento serían igual solo que no sabemos muy bien cuál sería el corte seguramente el bautizo o sea la entrada de la persona en la sociedad se haría el matrimonio también pero a lo mejor teníamos otros que se nos escapan de las manos que no sabemos cuáles son o también de un grupo de la fiesta de la formación de un clan etcétera bueno aquí os he traído una serie de conclusiones para finalizar pues que tenemos que tener claro que el ámbito religioso es algo muy complicado de estudiar que estamos hablando muchas veces de hipótesis que intentamos ser objetivos y dedicarnos un poco a decir objetivamente qué restos arqueológicos hay pero muchas veces tenemos que jugar con otras fuentes que Montevernolio realmente es un buen ejemplo para completar este estudio muchas veces que podemos comparar las evidencias que tenemos con el resto del ámbito europeo porque es muy similar pero hay que tener cuidado con estas cosas sabemos que muchas cosas eran parecidas pero otras pues son localismos cosas que solo ocurren en determinados sitios y que no nos debe caber duda que la esfera religiosa es un ámbito muy importante que hay que estudiar y conocer para relacionarlo con el resto de ámbitos sociales económicos políticos etcétera sobre todo cuando hablamos de la antigüedad donde la religión era algo muy muy importante y esencial en la vida de un grupo y una persona y para terminar dar las gracias pues primero a la organización de guerras cántabres y de asociación por haberme invitado y poder dar a conocer este tema por otro lado a todos los que estáis aquí y todos los que asistan a nuestras conferencias a nuestras jornadas de puertas abiertas y que realmente sin vosotros no tendría sentido todo esto esto lo hacemos para difundir y si viéramos que no hay ningún interés lo dejaríamos y luego al equipo que bueno esta es una foto simbólica porque no están todos no todos van a excavar hay otros que trabajan durante el año que es un equipo que nos complementamos y que trabajamos muchísimo y muy duro por amolar arte por aprender y para difundir y nada he puesto ahí la web de Montevernorio donde colgamos todas nuestras noticias la jornada de puertas abiertas las publicaciones de manera gratuita si os toca la lotería podéis hacer una donación en fin todo lo que es necesario para un proyecto de estas características ¿no? así que nada ahora si queréis preguntar o aportar cualquier cosa estoy a vuestra disposición muchas gracias aplausos 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 aplausos